Mucho tiempo y sin poder salir, sin lugar a donde ir Tengo tiempo y solo estoy, y no sé por donde voy Regresaré y gritaré, Señor, Señor, perdóname Regresaré y gritaré, Señor, Señor, perdóname La vida no tiene sentido, sin el amor de Dios La verdad razón de mi existir, voy buscando en la ciudad Todos tienen algo que decir, pero todo va a ser mal Regresaré y gritaré, Señor, Señor, perdóname Regresaré y gritaré, Señor, Señor, perdóname Me debo hacer para cambiar Señor, tu voz quiero escuchar No, 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 no Necesito del poder mayor, que me pueda ayudar Oh, Señor, escucha mi clamor, ya no puedo esperar Regresaré y gritaré, Señor, Señor, perdóname Regresaré y gritaré, Señor, Señor, perdóname Regresaré y gritaré, Señor, 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 perdóname Regresaré y gritaré, Señor, Señor, perdóname La vida no tiene sentido sin el amor de Dios No, 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 no